No digas todo lo que quiero ser Sé que me creas y quieres tocar Me olvidé, no puedo escaparme No pides al dolor que me encuentro a Dios No pides al dolor No pides al soledad No pides al soledad No pende al soledad No pides al soledad Yo y un cantor Tengo la decisión y yo Yo quiero запarr Indians ¡Gracias! 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 ¡Gracias!